de las denuncias por cierres de locales comerciales en Robledo, Castilla y la avenida 80 que coincidieron con una marcha por la paz total, líderes de esta movilización aseguraron que los dos hechos no tienen ninguna relación. Una vez finalizó la marcha por la paz en Medellín, defensores de derechos humanos dijeron que en algunos sectores amenazaron a los comerciantes para que cerraran y así poder asistir a la movilización. También vemos como en Castilla presionan a sectores del comercio para exigir temas de la paz al gobierno nacional. Creemos que es necesario solicitar al gobierno y a las autoridades competentes que intervengan de manera urgente porque este tipo de presiones se van a seguir presentando en la ciudad. Frente a estos hechos, líderes de la marcha señalaron que no estuvieron involucrados en esas intimidaciones y que los asistentes lo hicieron cinco acciones. Tuvieron un tránsito, son pospenados, reintegrados, desmovilizados, que ya hoy hacen parte fundante del territorio y tienen otro liderazgo en los territorios, entonces es necesario aclarar que ayer la movilización fue pacífica y cada una de las movilizaciones que vamos a seguir haciendo son pacíficas. Finalmente señalaron que seguirán realizando acciones pacíficas como los laboratorios de paz que serán implementados a partir de la próxima semana en Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!